que nos distinguen estando hoy con nosotros que empieza el de octubre ¿Cómo estás señor? Bienvenido, ¿dónde dejó allá el Billy? Señor Billy, ¿cómo está usted? Pásale por favor, un fuerte aplauso a Botén, señores Ya está por acá con nosotros, esta noche se presenta en el foro principal y bueno, les agradecemos infinitamente que hayan aceptado venir a platicar un poquito con los compañeros de los medios ustedes saben que son una banda muy querida acá en la Perla Tapatía y estamos cumpliendo 200 años con Jalisco como Estado Libre y Soberano y bueno, estas son las mejores dientes de octubre de la historia y qué honor tenemos por acá, así es que, bienvenidos y acá está ya la prensa lista para platicar con ustedes ¿Cómo están? Buenas noches ¿Se vuelven ahí? ¿Nos observaron acá? Hola chicos Hola Bienvenidos, Maritza Baltazar de Radio Mujer 92.7 Oigan chicos, según yo están en la celebración de sus 20 años, ¿no? ¿O cuántos años ya de trayectoria? O sea, sí, de haber empezado a trabajar, porque estamos en los 20 años pero como que lo marcamos más a partir de cuando salió nuestro primer disco pues nos quedan todavía unos años Pues precisamente, eso va mi pregunta, o sea, tantos años ya de grupo Motel ¿Qué ha sido esa clave para mantenerlos vigentes y bueno, para ser tan queridos por el público? Porque siempre han sido consentidos y sobre todo también aquí en Guadalajara Pues, digo, Guadalajara para nosotros es un lugar muy importante Fueron las primeras ciudades que visitamos fuera del DF cuando empezamos a tocar Siempre nos hemos sentido muy bien recibidos con la gente Y siento que al final, una carrera que ya de tantos años, bueno, hay gente que tiene muchos más No, pero 20 años no son poca cosa Creo que la vas construyendo ahora sí que un día a la vez Etapa a la vez Hay momentos donde pronto todo funciona muy bien Y de alguna manera el proyecto se puede llevar con facilidad De pronto hay momentos en donde no, donde las cosas se complican Y ahí tienes que ser muy paciente y sereno para poder enfrentar esos momentos Y de pronto irlos sorteando Y todo el tiempo creo que al final el hilo conductor o el objetivo final Que es el hacer música Es esa fuente de donde puedes sacar como la claridad, la paz, la fuerza Para poder enfrentar los distintos altibajos que puede tener una carrera de tanto tiempo Porque al final, en el fondo sigue existiendo esa añoranza y ese deseo Por escribir una gran canción que pueda de pronto conectar con la gente Y poder seguir nutriendo y sumándose, irse sumando al repertorio de este proyecto Que ya tiene mucho tiempo Gracias Por acá chicos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Todos ustedes musical regresan este año la cara con Por Siempre Lo hicieron ustedes con ese tema Esta pausa y este reloj sirvió de alguna manera para renovarse Encontrar alguna nueva manera de transmitir lo que ustedes quieran musicalmente Y sé también, le voy a hacer otra pregunta Que hicieron este video de Por Siempre Concha ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo se dio esta opción a realizar este video? Pues efectivamente nos sumamos a una pausa Llevábamos, no sé, hace cuántos años de un ritmo muy, muy, muy rápido Eran muchos años de, pues eso, de tener el proyecto en un ritmo sin parar ¿No? Y Rodrigo y yo empezamos a trabajar tan pobres Yo creo que empezamos a trabajar juntos Como los 18, 19, 20, por ahí O sea, yo empezamos a toparnos musicalmente a esa edad Y luego a los 20 yo creo que empezamos a trabajar el proyecto Entonces creo que también desde entonces sabíamos que en algún momento dado Íbamos a tener las inquietudes de experimentar diferentes cosas Y de cómo cada quien también encontrar diferentes formas de expresarse creativamente Yo creo que, como dices Eso naturalmente trae otras cosas al proyecto Al momento de retomar un proyecto Y tanto como diferentes influencias que se meten en la música Tanto como una madurez de tiempo y de también como extrañarnos O sea, y también darnos cuenta que había otros lugares donde podríamos también sacar cosas Que luego nuestros últimos discos eran una campechaneada ahí De como de todo lo que teníamos ahí como creciendo Entonces tienes muchísimos géneros y cosas medio locochonas en esos últimos discos Entonces creo que nos funcionó mucho para eso Creo que fue como una especie de proceso natural Y en la cuestión de ya del regreso con Cha, con el video de por siempre Él trabaja mucho con un director que se llama Llamas Y estuvo increíble, o sea, de entrada pues trabajar con tu amigo es increíble Cha, lo llevamos conocido muchos años Es una persona altamente creativa Y que ha juntado un equipo de personas muy chidas Que con muy pocas herramientas Y con buen ojo y buen gusto Saca unos videos muy padres Entonces, pues es siempre chido como trabajar con alguien que sabe muy bien Lo que igual tú estás viviendo como del otro lado como artista Él lo ha vivido muchas veces Hola, Ana Espinosa de Jalisco TV Chicos, dos preguntas Una, ¿cuál será el recorrido musical que nos van a interpretar esta noche? Y dos, ¿cómo cierran este 2023? ¿Qué planes tienen? Pues bueno, vamos a hacer, obviamente, tocar canciones de todos los años que llevamos haciendo música Desde las primeras canciones que salieron cuando hacemos nuestro primer disco hasta lo más reciente Y de alguna manera estamos cerrando el año preparando lanzamientos nuevos Todavía va a haber por ahí alguno que otro show Pero estamos un poquito más involucrados en el lanzamiento de un sencillo nuevo Que parece que va a estar saliendo a mediados o finales de noviembre Para entrar como en otra etapa de estar sacando sencillos nuevos Todo el año próximo ese es el plan ¿Ustedes dos solos? ¿Con alguna colaboración? Ahorita solos Aunque sí, para las que irán saliendo el año que entra por ahí Tenemos ganas de explorar por ahí alguna Con algún invitado o invitada Pero todavía nada concreto ¿Cuál será el ritmo conductor del tema? ¿Ya nos puedes adelantar algo del...? Pues la música va a ser muy parecida un poco a lo que hemos sacado este último año Que por acá mencionaron por siempre Pero también sacamos otros tres sencillos Se llaman Morir Aquí, Bailando al Amanecer Y en el alma Entonces es un poquito como canciones que van un poquito como en ese mismo universo Por acá Iván Bichet de Swipe Up Radio Pues sabemos que también estás en una etapa de solista, Rodrigo Y pues platícanos cómo te has sentido Y qué tanto aprendizaje has tenido en esta etapa de experimentación como solista Y también con la banda Creo que como solista este y con la banda este Sí, pues es un poquito lo que decía Billy ahorita Que de alguna manera al atrevernos a tener otros proyectos De alguna manera puedes dar salida a música que no necesariamente cabe dentro de este proyecto Y con esta, la verdad apenas estoy empezando ahí He sacado un par de EPs Pero es música un poquito más complicada Que requiere de más músicos, es un poco más grande Y entonces llevarla a los escenarios me está costando ahorita mucho trabajo No sé, espero el año próximo ya poder aterrizar una manera de empezar a dar conciertos dentro de ese proyecto Pero por ahorita la verdad lo estoy disfrutando mucho Nada más como un escape de creatividad donde puedo hacer música diferente Y la estoy poniendo afuera, cruzando un poco los dedos O sea que pues con el tiempo pueda construirse algo bien ahí también Por este lado, buenas noches, Kenia Rubio del Implacable, Indigando Rock Gracias por estar aquí Como sabemos esta banda ha sufrido cambios Y después de esta pausa Que nos distinguen estando hoy con nosotros que empieza el de octubre ¿Cómo está señor? Bienvenido, con el apoyo allá de Billy Señor Billy, ¿cómo está usted? Pásale por favor Un fuerte aplauso a Botet, señores Ya está por acá con nosotros Esta noche se presenta en el foro principal Y bueno, les agradecemos infinitamente Que hayan aceptado venir a platicar un poquito con los compañeros de los medios Ustedes saben que son una banda muy querida acá en la Perla Tapatía Y estamos cumpliendo 200 años con Jalisco como Estado Libre y Soberano Y bueno, estas son las mejores fiestas de octubre de la historia Y que honor tenerlos por acá Así es que, bienvenidos Y acá está ya la prensa lista para platicar con ustedes ¿Cómo están? Buenas noches ¿Se vuelven ahí? ¿Nos observaron acá? Hola chicos Hola Bienvenidos, Maritza Baltazar de Radio Mujer 92.7 Oigan chicos Según yo, están en la celebración de sus 20 años, ¿no? ¿O cuántos años ya de trayectoria? O sea, sí De haber empezado a trabajar Creo que sí estamos en los 20 años Pero como que lo marcamos más a partir de cuando salió nuestro primer disco Pues nos quedan todavía unos años Pues precisamente Eso va mi pregunta O sea, tantos años ya De Grupo Motel ¿Qué ha sido esa clave para mantenerlos vigentes? Y bueno, para ser tan queridos por el público Porque siempre han sido consentidos Y sobre todo también aquí en Guadalajara Pues, digo, Guadalajara para nosotros es un lugar muy importante Fueron las primeras ciudades que visitamos fuera del DF Cuando empezamos a tocar Siempre nos hemos sentido muy bien recibidos con la gente Y siento que al final Una carrera que ya de tantos años Bueno, hay gente que tiene muchos más No, pero 20 años No son pocas cosas No es un fácil Creo que la vas construyendo Ahora sí que un día a la vez Etapa a la vez Hay momentos donde pronto todo funciona muy bien Y de alguna manera el proyecto se puede llevar con facilidad De pronto hay momentos en donde no Donde las cosas se complican Y ahí tienes que ser muy paciente Y sereno para poder enfrentar esos momentos Y de pronto irlos sorteando Y todo el tiempo creo que al final El hilo conductor o el objetivo final Que es el hacer música Es esa fuente de donde puedes sacar Como la claridad, la paz, la fuerza Para poder enfrentar los distintos altibajos Que puede tener una carrera de tanto tiempo Porque al final En el fondo sigue existiendo Esa añoranza y ese deseo Por escribir una gran canción Que pueda de pronto conectar Con la gente Y poder seguir nutriendo Y sumándose Irse sumando al repertorio De este proyecto Que ya tiene mucho tiempo Gracias Por acá chicos Buenas noches Bien naviérate Cuando tenga listo Hicieron una pausa ustedes musical Regresan Este año la hablaron Como por siempre Lo hicieron ustedes Dos el tema Esta pausa Y este regreso Les sirvió de alguna manera Para renovarse Encontraras Alguna nueva manera De transmitir Lo que ustedes quieran musicalmente Y sé también Le voy a hacer otra pregunta Que hicieron este video De por siempre Con chat ¿Cómo fue Trabajar con él? ¿Cómo se dio Esta fusión Para realizar este video? Pues Efectivamente Nos sumamos a una pausa Llevábamos No sé Cuántos años De un ritmo Muy, muy, muy rápido Eran muchos años De Pues eso De tener el proyecto En un ritmo Sin parar ¿No? Y Rodrigo y yo Empezamos a trabajar Tan pobres Yo creo que Empezamos a trabajar Con tus colos Dieciocho Diecinueve Veinte Por ahí O sea Yo Empezamos a Toparnos musicalmente A esa edad Y luego a los veinte Yo creo que Empezamos a trabajar El proyecto Entonces Creo que también Desde entonces Sabíamos que En algún momento dado Íbamos a tener Las inquietudes De experimentar Diferentes cosas Y de como Cada quien también Encontrar Diferentes formas De expresarse Creativamente Yo creo que Como dices Eso Naturalmente Trae Otras cosas Al proyecto Al momento De retomar El proyecto Y Tanto como Diferentes influencias Que se meten En la música Tanto como Una Madurez De Tiempo Y de También Como Extrañarnos ¿No? O sea Y también Y también Darnos cuenta Que había Otros lugares Donde podríamos También Sacar cosas Que luego Nuestros últimos discos Eran una Campechaneada Ahí de como De todo lo que Teníamos ahí Como creciendo Entonces tienes Muchísimos Géneros Y cosas Medio Logochonas En esos últimos discos Entonces Creo que nos funcionó Mucho para eso Creo que fue como Una especie De proceso Natural Y Y en La cuestión De Ya del Regreso Con Cha Con el video De por siempre Él trabaja mucho Con un director Que se llama Llamas Y Y estuvo increíble O sea De entrada Pues trabajar Con tu amigo Es increíble Cha Lo llevamos Conociendo Muchos años Es una persona Altamente creativa Y que Ha juntado Un equipo De personas Muy chidas Que Con muy pocas Herramientas Y con Buen ojo Y Y buen gusto Saca unos videos Muy padres Entonces Es siempre chido Como trabajar Con alguien Que sabe Muy bien Lo que igual Y tú estás viviendo Como del otro lado Como artista Él Lo ha vivido Muchas veces Hola Ana Espinosa De Jalisco TV Chicos Dos preguntas Una ¿Cuál será el recorrido musical Que nos van a interpretar Esta noche? ¿Cuál será el recorrido musical